Super Mario 64 para Nintendo Switch puede ser el mejor juego de la historia. Cuando me enteré que estaría a la venta el Super Mario 3D All-Stars, me emocioné y rápidamente rompí el cochinito. Como no alcanzó, entonces fui a pedir un préstamo a Banco Azteca y ahí estuve como 3 horas en la fila. Al final no me prestaron nada porque pues todavía les debo y encima tengo recargos. El punto acá es que estaba emocionado y pensé en apartarlo inmediatamente. Y lo primero que pensé fue, wow, seguramente Mario 64 vendrá con mejores gráficos, tendremos una resolución de pantalla ancha y encima de todo a lo mejor hasta un pack de texturas que hará que todo se vea igual o más bonito que en Mario Galaxy. Eso es fabuloso. Y pues ya lo iba a comprar hasta que me di cuenta de que solo era una emulación. Es decir, el mismo juego de Mario 64 del año del caldo pero adaptado a Nintendo Switch. O sea, básicamente nada. Ni siquiera la pantalla ancha, el mismo Mario 64 de pantalla cuadrada de toda la vida. Y encima de todo, por ahí me enteré de que hasta le corrigieron los glitches. Esto quiere decir que ya no podría hacer trampa en el juego. No podré subir las escaleras utilizando el salto extendido aprovechando el glitch de las escaleras y pasando rápidamente a pelear contra Bowser. O sea, le quitaron hasta eso. Pero bueno, no vengo solo a quejarme, eso ya lo han hecho muchos youtubers. A lo que vengo es a decir que esta podría ser su oportunidad. Esta podría ser la oportunidad de Nintendo de sacar el mejor juego del año. Esto claro es una fantasía mía y seguramente no sucederá. Pero si me das un poco de tu tiempo te platico. Nintendo podría hacer historia con el juego que lo salvó para empezar de la ruina. Ese es Mario 64. Y encima sería fácil. Y no solo fácil, sería lucrativo. Muy lucrativo. Pero claro, como dije, eso no pasará jamás. Imagínate lo siguiente. Imagínate que Nintendo saque un Mario 64 para Nintendo Switch. Pero el mismo de siempre. O sea, lo que está sucediendo. Sería el escándalo del siglo. Al menos en la versión que están ofreciendo contiene otros dos juegos. Aparte del Mario 64. Pero imagínate. Imagínate que nada más vendan el Mario 64 en un solo disco. Y que encima lo vendan carísimo. Que lo vendan a, no sé, 200 dólares. Básicamente una estafa. O sea, más cara incluso que Smash. No, no, estamos en la B, estamos en la B, no, no, no. La gente se va a quejar. Los youtubers van a arder y se les va a armar a Nintendo. Esto les va a dar recomendación automática en todo el mundo. Y sin necesidad de invertir ni un solo dólar en publicidad. Es una mierda. Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida. Desalojo la sala. Las quejas y las críticas llegarán a los oídos de toda la gente. Y Nintendo sería el enemigo público número uno. Un escandalazo. Luego pasa una semana, dos semanas, tres semanas y comienzan los chismes. Resulta que aquellos que compraron el juego han descubierto que sí. Es el mismo Mario 64 de siempre. Los mismos gráficos, la pantalla cuadrada, los mismos colores. Pero resulta que ahora está extendido sutilmente. Y que esta extensión se desbloquea a partir de que reúne 120 estrellas. Haciendo que no sea el típico juego de Mario 64, sino una versión extendida por Nintendo. Bien hecha, bien programada, con nuevos sitios, nuevas estrellas. Es más, incluso pueden cambiar las texturas a partir de ahí. Y que todo comience con Yoshi. Para este punto, el jugador completamente decepcionado de Nintendo, para variar, tendrá sus 120 estrellas. Se subirá al cañón y se irá directo al techo del castillo. No sería acaso de locura que en lugar de que Yoshi se fuera hacia la cascada, que Mario lo montara. Y que a partir de ahí comience la versión extendida. No como un juego aparte, ni como tener que repetir el mismo juego otra vez. Sino como el inicio de una nueva problemática. No sé, ahora por ejemplo, Waluigi, como el conflicto del problema. Y que se desbloqueen lugares ocultos en el castillo. Es decir, pinturas como las de Busser, que nunca se usaron para nada. Que se puedan usar al fin. La estrella del patio trasero, donde dice que L.I. es real. Que por ejemplo ya no esté, que desaparezca y que esto nos lleve a un nuevo escenario. A una nueva aventura. Dando lugar a todos los mitos de Mario 64. Un tipo de fanservice, sí, pero si se hace bien sería fantástico. Desde la cara de Waluigi persiguiendo a Mario. Hasta el infinito, a ser real a todos los elementos del iceberg. El famoso iceberg de Mario 64. Tienen que buscarlo en internet, hay muchos videos en YouTube. Hasta los niveles que aparecieron en la beta. Que si bien no son bonitos, son intrigantes. Creo que sería un gran regalo para los fanáticos del Mario 64. Yo sé que muchos comienzan con Mario Galaxy. O últimamente con Mario Odyssey. Y no tienen ni idea ni siquiera de que es Mario 64. Pero aquellos que comenzamos desde antes, estaríamos muy muy complacidos. Y de verdad, yo perdonaría los gráficos de miércoles y la pantalla cuadrada. Yo perdonaría el precio que también siempre se pasan de verdura. Pero si hicieran esto, sería fabuloso. Y sería un nuevo juego por descubrir. Un juego del que hablar en los próximos 20 años. Con nuevos glitches, nuevos lugares secretos. Y de paso, como dije, hacer un poco de fanservice. Haciendo realidad los mitos más peludos. Pero que no sea fácil. Que estén bien, bien, bien escondidos. Y ya sé lo que me vas a decir. Esto ya se hizo en Mario 64 DS. Sí, pero es que en ese juego, desde el principio, se siente como otro juego. Es decir, sí es otro juego. Obviamente. Pero siento que se perdió algo de la esencia principal del Mario 64 clásico. Que es esta sensación de intriga. Todo el tiempo estás intrigado. Intentas meterte a todos los cuadros de la casa sin éxito alguno. Quieres ver si puedes entrar a otro mundo. Quieres aplastar el suelo a ver si sale algo. Siempre estás intrigado. Siempre quieres ver si hay una estrella escondida por ahí. Sabes que solo hay 120 estrellas. Y aún así, sigues intentando buscar más. Mario 64 DS es un juego excelente. Me gustó mucho. Pero es un libro abierto. Si lo comparamos al clásico Mario 64. Que es más como un libro con llave. El camino de buscar esa llave. Es una aventura fabulosa. Justo en la infancia. Además, no cuidaron la sutileza. Empiezas Mario 64 DS. Y ya sabes que Mario está bloqueado. Ya sabes que Luigi está bloqueado. Que Wario está bloqueado. Es decir, no es algo que tú descubres por tu cuenta sin que nadie te diga. Y que te sorprenda. Encima de todo, la jugabilidad no es muy agradable. Dividieron todas las habilidades que ya tenía Mario entre todos los personajes. Y esto hace que sea molesta la jugabilidad. Se siente tieso el juego. El botón de correr es fastidioso. En lugar de ser bueno, es molesto. Y ojalá que le dé chorro al botón. Es una jugabilidad un poco fea. Y como dije, no cuidaron la sutileza. Debieron poner el mismo castillito. Pero con niveles ocultos. Que te costará trabajo encontrar esos nuevos niveles. Pero al contrario, entras y ya sabes que es lo mismo de siempre. Hay niveles, pero ya sabes que Wario está bloqueado. Y que tienes que desbloquearlo. O sea, no es un secreto. No sientes la emoción del reto mítico. De estos mitos que te dicen. Es que si completas 20 estrellas vas a hacer no sé qué. Este mito de que si golpeas la pared tres veces te sale algo. O que si enciendes el juego y presionas varios botones al inicio. Entonces inicia diferente. No sé. Pero que sea puesto adrede, obviamente. También sé que hay versiones de Mario 64 creadas por fans. Pero es que al ser creadas por fans. De alguna manera no tiene el mismo toque. No sientes la misma emoción. Sabes que no es canon, vaya. Juegas más por el gusto de jugar. Pero no te intriga nada. Falta ese elemento de intriga. Esa sensación de que siempre hay algo oculto en el castillo. Pero que nunca te has fijado. En ningún momento te preguntas si la estrella del patio trasero se romperá. O si saldrá Luigi de ahí cuando tengas las 120 estrellas. Como que realmente no esperas nada. Y pues realmente no tienes nada. Otra opción es que mínimo hicieran el Mario 64. A un precio regular de 100 dólares. Pero al menos con un buen pack de texturas. Diseñado por Nintendo y pantalla ancha. Creo que al menos con eso bastaría para que valga la pena la compra. Pero todos sabemos que ni una cosa ni la otra. Simplemente Nintendo es así. ¿Qué le vamos a hacer? Y pues bueno. Solamente quería compartir estos pensamientos contigo. Aparte de eso pues. También te recomiendo un podcast al que me invitaron. Seguramente aparecerá en pantalla el enlace. Además también ya subí resumen de One Piece. Esto es porque estoy estabilizando mis tiempos. Al fin carajo. Muchas gracias. Nos vemos.